Hola, soy Gabe Hash. Últimamente varias personas me han enviado una noticia que anda circulando por los medios de comunicación y trata sobre el supuesto nacimiento del niño con la piel más oscura del mundo en Sudáfrica. A pesar de ser una de las noticias más sin sentido que anda circulando, los medios siguen impulsándola y es momento de ponerle un alto y decir la verdad al respecto. Pero antes de contarles más sobre esta historia, veamos el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero les haya gustado mi video y esta vez mi mensaje es hacia los medios. Antes de publicar algo sin sentido, tómense la tarea de investigar. Nos vemos en el próximo video y como siempre les digo, juzguen ustedes mismos.